Hola, soy el Dr. Invento. Grabbe un video de 3 minutos y participe en el concurso de los semilleros científicos. Ciencias en Video. Demuestra tus conocimientos desde casa y gana fabulosos premios. Visita el portal web y revisa las bases del concurso. Aprovecha el tiempo libre y conviértete en un TV Host. Ciencias en Video del Semillero Científico. Recuerda consultar a tus padres.